Ok, ya saben las reglas, una pregunta a la vez, 30 segundos para contestar y nada de tonterías como con qué personaje chipean a Doggy. Pero esa sí me la sé. Y todos los fans de Gigi Donut Fabri, William empiezas tú porque Xavi te reto. A ver, ¿quién acompañó a mi YouTube dentro de la creación de Piggy Boo 1? ¿Es un chiste? ¿Acaso crees que aceptaría un trato de tío? No, porque estarías muerto. Solo se está calentando así que contesta la maldita pregunta. ¿Fue la señorita Ikeras? ¿Cuál es la primera cinemática cronológicamente? ¡Ja! ¡Cronología! ¡Hey! ¿Quién fue el que compuso la canción de Crack Chikorde? ¿Fue piano vampire? ¿Qué canción suena en el Eden Ending? ¡Ese se la sabe cualquiera, idiota! ¡Let's go! ¡Dime tres tipos de infectados! Insolentes, por poción y por rasguño, ¿quién hizo la canción del final del capítulo 12 del Book 1? ¡Fue mira acá! ¡Dime dos canciones que no sean de una skin! ¿O hace Cleaning the River? ¿De un Toad Story como Extra For You esta? ¡Chik! ¿Quién modeló a B.J.? ¡Etenosla! ¿Cuál es la skin alternativa de la temporada 6? ¡Uni Reina de Hielo! ¿Cuántas skins te dan al completar los diarios? ¡Un total de tres! ¿Cuál fue el primer bot secundario? ¿Bug 1 o bug 2? ¡Dos! ¿Los miembros de la T.S.P. ¿Cuántos modelos rechazados tuvo, tío? ¡O seis modelos rechazados! ¿Cuánto dura el tutorial original? ¿Quién su camino en la N.I. para el Hidden Ending? No te pases, William. Pregunta inválida. No te preocupes, la acepto. 18 minutos con 56 segundos. ¡Ja! ¡No! Oigan, chicos. Tengo una buena En que se incitilo minicón para hacer pidi En que se incitilo minicón para hacer pidi ¡Aaah! En que se incitilo minicón para hacer pidi